No tengo nada, no tengo nada. Que yo soy tu mamá, Julia. ¿Cómo vos? Vos no podés ser mi mamá. Pero vos no puedo. No, 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 no es verdad. El día que yo me separé de vos, una parte de mi alma se murió. Vos sos la persona que yo más quiero en el mundo, la que más amas. Lo que te quería decir es que vos podés contar conmigo para los necesitos. Portovisia ni siquiera nos somos peladas. Julio, como mi papá. Estoy cansada de la gente que quiero se vaya. Y a Clara la quiero mucho. Me voy a extrañar, me voy a extrañar, me voy a extrañar tu risa, me voy a aguantar toda la mañana. Ya, 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 no quiero que ver a mi hija. Acostate un ratito. Sí, mamá. Me siento como si me la hubieran sacado, como si me la hubiera perdido. Mamá, mamá, mamá. ¿Quién sos? Clara, me está preguntando. Clara, Clara. ¿La verdad me está preguntando quién soy? ¿Qué esperanza es nuestra hija? ¿Qué esperanza es nuestra hija? Me encanta ver esto. No, no, vos no te gustaría volver en algún lado. Perdóname, Jorge. No, 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 ya está, ya está. Perdóname. Ni siquiera sabes por lo que te tengo que pedir. Perdón, perdón. No, 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 no. Tenés que ser suerte, Clara. Te adoro, te quiero, te quiero tanto Nuestra vida es nunca para estar separada Porque no te das cuenta que estamos unidos Para siempre, conmigo Nada rápido, rápido, rápido Perdóname, perdóname el vos ¿Vos eras feliz? Feliz, yo era feliz ¿Vos sabés que yo era feliz? ¿Yo era feliz? Te equivocaste Te equivocaste, no era feliz Yo dejé de ser feliz el día que te perdí a vos No, 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 no Para mí mi biología se murió Para mí Clara está muerta También se genera son amos de las personas Sin, 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 sin Gracias por ver el video. 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 Acuérdate de una cosa, nosotros siempre vamos a estar unidos.